Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy les quiero enseñar el último Funko que se ha unido a mi colección, a mi pequeña, todavía pequeña y humilde colección. Voy a hacer el unboxing con todos ustedes, es el Funko de El Cuervo. Se los enseñé el otro día durante el tag del Funko Pop, pero todavía no había hecho unboxing y no se los he enseñado en detalle. Así que hoy lo vamos a ver. Espero que les guste. Vamos con el unboxing de El Cuervo. Pues aquí lo tengo, el Funko, mi Funko más reciente, El Cuervo. El Cuervo, por si alguno no lo sabe, es el protagonista de la película del mismo título, El Cuervo, que trata de un chico que muere junto a su mujer en un atraco, les roban y tal y cual, y matan a la mujer. Y él, sin que se explique muy bien por qué, regresa de la muerte con una serie de poderes poco paranormales, es inmortal, no le hacen daño a las balas, etc. Y le acompaña siempre un cuervo. Con la leyenda de que el cuervo puede rescatar las almas de las personas que no se han ido en paz para que puedan regresar y vengarse o cumplir su objetivo en la vida, etc. Entonces le otorga poderes mientras cumple con ese objetivo. Bueno, pues en este caso le toca a Eric Draven vengar a su mujer, a su esposa, y saldar esa deuda que tiene que tener pendiente. Aquí tienen la caja, el número 133. Como pueden ver, no pertenece a ninguna colección. Es un Funko único. Nuevamente aquí aparecen todos los que pertenecen a esa colección, y en este caso es un Funko único, lo cual para mí le da un valor añadido. Así que, venga, vamos a abrirlo. Es un unboxing muy sencillo, como todos los de Funko. No hay mucho que enseñar de lo que es la caja en sí, del unboxing, pero es que me parece una pequeña maravilla. Aquí está. Es de cabeza fija, no es bubble head. Y aquí lo vemos con la cara blanca. Él se pinta un poco como un arlequín, y él lo han representado muy bien, con esa especie de lágrimas negras. Y en una pose muy característica de la película. Así que también en ese sentido está muy bien representado. Podemos ver incluso el detallito, no sé si en la imagen, en la cámara se podrá ver, pero lleva colgado al cuello el anillo de la alianza de matrimonio de su mujer. Es un detalle genial. La gabardina negra, con su nudo a la espalda. Los guantes, con los celos cortados, esa especie de guante. Los detalles del Funko están muy, muy bien, muy bien trabajados. El pelo largo. Creo que, ya te digo, me parece uno de los Funkos más currados y más fieles a lo que era el personaje original. Y mira que tengo a John Nieves, tengo a Batman, pero no sé por qué este lo encuentro muy, muy trabajado. Las botas sin cordones, con las solapas abiertas, no sé, lo veo muy, 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 muy bien trabajado. Me encanta. De hecho, como dije en el tag del Funko, se ha convertido directamente en uno de mis Funkos favoritos. Así que, a la vitrina de cajón. Bueno, pues eso es todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!